Nosotros somos bocarimilleros, queremos gente que se sepa entregar, gente que sepa de un buen espectáculo. Les pedimos a... ¡Hay millenio! ¡Hay premio! ¿Cuánto le van a dar? ¡Milio, la doble! ¡Será Fernando López! ¡Hay más millenio! ¡Hay más millenio! ¡Felida! ¡Se le va a ser ganado! Se la dediqué a mi papá allí en esa plaza de Pico Rivera y pues me salí con la mía y me le quedé al toro. Y te digo, pues era un reto. Era el cartelón grande del evento. Esa vez, yo. Yo y ese toro. Y pues más que nada aproveché para brindársela a mi papá. No, hoy en día es... No, hoy no. No, ya no. Yo... Pero eso es lo que yo digo. Los jinetes de antes no cobraban así y salieron buenos jinetes. Y ahorita ya cualquier jinete te quiere cobrar una cantidad grande y sin ser... Ver hecho montas ya buenas. Yo pienso... Pues hay dos que tres, pero así una grande. Yo pienso que fue... de un toro que venía de Chicago, de Rancho Los Terribles, que se llama el toro El Circuito. Un toro prieto grandote. Daba hasta miedo de verlo el cabrón. A apretar la grapa y era ya reconocido el toro. Y bueno, andaba invicto en ese entonces el toro. Y esa es la que yo pienso que es la que me da más gusto ver triunfado. Se la dediqué a mi papá allí en esa plaza de Pico Rivera. Y pues me salí con la mía y me le quedé al toro. Y te digo, pues era un reto. Era el cartelón grande del evento. Esa vez, yo. Yo y ese toro. Y pues más que nada aproveché para brindársela a mi padre. Sí. Se va a soltar el cuello. ¡Fue esta copa! ¡Ahí salió el circuito a la vuelta! ¡El NL! ¡Se va! ¡Se quiera! ¡Loca! ¡Se vea! ¡El público se extraña! ¡Se esconde bien! ¡Le regala el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Dónde se le pierde gente! ¡Para NL! ¡Tiene esta bonita nueva! ¡Al chulo! ¡Le bajaré el circuito! ¡Le va a ser un premio! ¡Bien chingón! ¡Bien chingón! ¡Bien chingón! ¡Saludos Dios! ¡Un toro muy fuerte! ¡Se quina el solero! ¡Se acuaren el rancho a los terribles! ¡Se quina el sombrero al leve! ¡Y me córganse de pie! ¡Si les gustó el espectáculo! ¡Le danle el aplauso! ¡Venga! ¡Más fuerte ese aplauso vigente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es el público! ¡Que nosotros como carimilleros tenemos gente que se sepa entregar! ¡Gente que sepa de un buen espectáculo! ¡Les pedimos a arrancar! ¡Hay billete! ¡Hay premio! ¡Cuánto le va a dar! ¡Milo! ¡A dónde será! ¡Vamos! 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 ¡Si alguien le gusta para dejar! ¡Aquí está! ¡Señores! ¡Apame! ¡Señores! ¡Yo no les digo adiós! ¡Sino a con la trompa! Pues la verdad que yo te digo antes porque yo como desde el 2014 empecé a montar ya así y pues no me interesaba la paga y pues sí me echaba una que otra monta aquí así buena y ya pues yo ahora que ya tenía más ojos viéndome a mí que ellos también me invitaban. Entonces no tuve que poner yo mucho de mi parte en ese lado de que yo tuve que buscar mucho por aquí en llamar. Es como que solito las cosas se fueron dando. Y yo pienso que como también con los jinetes que anduve ellos ya andaban enrolados como con ganaderías ya en giras y así. Y ya como que ya nomás me dijeron, hey, te vienes para tal temporada con nosotros. Y ahí ya me fui así. Pero yo montaba de gratis. Yo llegaba a una plaza y yo montaba de gratis. Y nomás le decían, ay, quiero montar a grapa. Y sí me decían, oh, escoge. Tenía yo 15 años, 14 años. Y pues me decían que ok. Y ok. Y así. Y ya que vieron que sí, no, era difícil de que me tumbara. Y pues sí me le quedaban los toros. Ya después cuando iba me decían, hey, si quieres, pero vas a ir en ese. Y yo ya le decía, hey, pero pues ¿cuánto me vas a pagar? No, pues que tanto. Ah, está bien. Hoy está bien. Pero ya después cuando yo me confié de mí mismo fue cuando me le empecé a subir a toros. Porque eso sí te puedo decir que yo soy de jinete de casa que era la plaza del toro huaco. Yo allí fue donde me di a conocer. Yo después como que de allí ya me pude abrir a querer montar en otro lado y en otro lado. Y pues casi no me la negaban decir, oh, no, no hay toro para ti. Era como se les, ¿cómo te puedo decir? Como era otra, ya no era en la plaza donde yo montaba cada ocho días. Y ellos me miraban que iba hasta donde fuera, para la plaza. Y llegaba, oh, ¿y vienes de tal lado, Simón? Ah, pues sí, es una manejada, ni modo de no dejarte montar. No, pues chingate ese. Ok. Pero ya una que otra gente me empezó a hablar, hey, que cuánto cobras por tal toro, para tal plaza. Ya, pues hay que cubran los gastos y hay unos 150 que me den, no hay pedo. No, pues se les hacía más que bien, ¿verdad? Pues yo creo que hoy en día nadie cobra eso. No, hoy en día es, no, hoy no. No, ya no, yo, pero eso es lo que yo digo. Este, los jinetes de antes, este, no, no cobraban así y salieron buenos jinetes. Y ahorita ya cualquier jinete te quiere cobrar una cantidad grande y sin ser, ver hecho montas ya buenas. Y ahí es donde uno ya dice, ah, pues ya hay más jinetes ahorita y les pagan a ellos lo que ellos quieren. Y uno que piensa que sí se lo merece y a veces ya ni te quieren dejar ni montar por ese otro jinete que es baratero y pero pues de todos modos bien pagado. Y ahora ya le das tú tu precio lo que sí piensas que es lo que tú vales y no lo quieren. No porque no seas bueno, sino porque se les hace mucho. Y pudiendo agarrar otro jinete baratero, se puede decir, van y agarran a ellos. Y ya por lo mismo uno se reserva y ya no monta tanto. Ya no hace muchas montas como cada fin de semana. Ya no está uno constante, pero por lo mismo del sueldo. Y yo no lo veo así como un negocio, es un gusto. Yo como te digo, yo montaba de gratis. Y toros buenos. Hubo unos toros que yo miraba a través de videos, jinetes buenos, y se los tumbaban, se les quedaban. Pero yo te puedo mencionar unos toros que yo nunca pensé que me les fuera a subir. Porque eran unos torazos. Y yo pues era un chiquillo bien morrillo. Se llamaba un toro que se llamaba el guamúchil. Otro toro que se llamaba las de oros. Otro toro que se llamaba el catrín. Obviamente de aquí de California da. Toros que yo decía, damn, esos son unos putos torazos. Y con el tiempo me tocaron. Y me les subí y sí me les quedé. Pero yo me daba mis gustos. Ya después de ahí, ya fue que yo mismo me dije, ay, ¿sabes qué? Pues sí puedo y sí sé montar. Y ahora, si quieren, va a ser de a tanto y pues ámole. Si es que quieren o si no, pues no monto. Ya me los empezaron a pagar. Ya me los empezaron a pagar. Y me hablaban al igual. Pero yo puro de grapa. Yo si te daba un precio y te garantizaba una buenísima monta, era de apretar de grapa. Al lazo yo casi no... Nunca estuve tan seguro de montar al lazo. Sí, también lo hacía. Pero yo iba bien confiado a apretar de grapa que no creo que me fueran a tumbar. Yo iba al 100% a grapa. Y pues sí, ya me empecé a ir a giras con ganaderías y qué montar aquí, qué montar acá. Yo pienso en el 2015. Fue mi momento de que me oían el nene y el nene y el nene. Y sí me mencionaban bastante. ¿Qué edad tenías en el 2015? Pues ahorita tengo 26. Ya tenía yo como unos 16, 15 años. Por ahí. Y toros buenos. ¡Buenos! No. No.